Yo era muy mal jugador, pero era muy listo en el juego. Yo decía, joder, ¿cómo me estás marcando? ¿Qué bien? ¿Cómo ha jugado? Esto es así. Esto es así. Y entonces no. Y ahora es que no. Y ahora es que no. ¡Galados y ten! ¡Galados y ten! Forman ustedes un grupo y ellos un grupo. Si yo no hago, y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. ¿Qué hora? ¿Quizá una mierda? ¿Y ahora lo único que nos pido es que acoyen y se cierran jugando y tal? ¿Alguna cosa, capitán? ¡Vámonos! ¡Luis Aragoles! ¡Luis Aragoles! ¡Luis Aragoles!